De repente con una mirada de misericordia y de amor Una vez más me dices que me amas, confío en ti sagrado corazón Te amo porque yo sé que me amas, te amo más allá de mis palabras Te amo porque te siento por dentro, cuando me hablas y me amas en silencio Te amo que hasta pierdo la cordura, te amo y de tu amor no quedan dudas Hola a todos, buen día, bienvenidos a este día 25 de la consagración al sagrado corazón de Jesús Gracias por estarnos acompañando a lo largo de todos estos días Y ya queda poco, pero sobre todo les hago una invitación Y es que sigamos entregando nuestro corazón a nuestro Señor Jesús Para que Él sea el que consuele nuestras penas, para que Él sea el que repare nuestro corazón Para que Él sea el que restaure nuestra vida y nos haga nuevos Como ha hecho en una de sus promesas al sagrado corazón de Jesús Cuando lo hizo pues a Santa Margarita María Arakok Así que sin más preámbulos comencemos con la señal, por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa Señor estamos en este día 25 de consagración Que seas tú reparando todos esos corazones Que vienen aquí rotos Que vienen a tus pies rotos Buscando una restauración Buscando ser amados por ti Por el amor verdadero Y no por el amor de los humanos Que encuentren en ti consuelo Que encuentren en ti amor Y que encuentren en ti esa sanación A todas las heridas Que traen en su corazón Que los puedas limpiar Y los puedas convertir En hombres nuevos En hombres nuevos de tu amor Bueno Dani Nos ayudas con el credo por favor Claro que sí Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por la gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendí a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso De allí ha de venir A juzgar a vidos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Yo los acompaño nuevamente Como ya lo hice En el día noveno Algunos ya me conocerán Si o bueno Todos si vienen haciendo La consagración juiciosamente Mi nombre es Santiago Clavijo Y vengo aquí O en este momento Me acompaña una persona Muy especial Sobre todo pues muy especial Para mí porque es Una de mis jefas Apostólicamente hablando Yo les contaba En mi presentación Que hago parte De un grupo De speakers De un grupo De formación De noviazgos Y de solteros Católico Que se llama Impulso Y ella es La fundadora Y directora de Impulso Y si algunos de ustedes Tuvieron esa duda Como bueno Que es Impulso Porque ya lo escucharon En mí En Ale Arias Y seguramente En Margie Castro También Entonces pues aquí Quedará solucionada Esa duda Daní Muchas gracias Por estar con nosotros Preséntate Quién eres tú Y sobre todo Qué ha hecho el Sagrado Corazón En tu vida Hola Santi Mil gracias Por esta invitación Tan linda que me hicieron Yo estoy feliz De poder compartir Este espacio Bueno pues Soy Daniela Espinosa Soy mamá De tres criaturas Que amo profundamente Y soy una mujer Con una historia Dolorosa de amor Como seguramente Muchos tenemos Tuve un matrimonio O una relación De diez años Que luego pues Terminó En la que me dan La nulidad Pero en medio De ese dolor Dios inspira Un gran sueño En mi corazón Y es Impulso Impulso nace Como de este afán De que otros No sufran Lo que yo pasé Y creamos así Un programa de formación Que tiene dos módulos O como dos corrientes Unas para solteros Para que se preparen En la soltería Y dejemos de ver Esta soltería Como con este afán De encontrar a alguien Y más bien concentrados Como en el encuentro Con Dios Y en el encuentro Con nosotros mismos Y por el otro lado Está el programa Para noviazgos Este programa Está también creado Para que aprendamos A amar Y aprendamos a amar Con ciertas herramientas Muy concretas La realidad es que No todos sabemos De que se trata Realmente el amor Y todos los sacrificios Y renuncias Que implica Y como crezco Con otra persona Y este programa Invita a las parejas De noviazgos A que en el estado En el que estén Felices, contentos De pronto Un poquito tristes O no tan bien A que tengan Un encuentro profundo De pareja En el que se puedan Cuestionar realmente Y hagan un proceso De discernimiento Ya sea porque De pronto No están con la persona Indicada O porque Definitivamente Quieren soñar Más grande Con esa persona Eso es impulso Y gracias por hacer parte Del equipo Santi Gracias a ti Dani Por llevar Muchos corazones Al paraíso Y sobre todo Por ayudar A restaurar Muchísimos corazones Yo Daniela Espinosa Yo Santiago Clavijo Dedico Y consagro Al sagrado corazón De nuestro Señor Jesucristo Mi persona Mi vida Mis actos Trabajos Y sufrimientos Para que en adelante Todo Cuanto soy Y tengo Se emplee En su honor Amor Y veneración Es mi resolución Irrevocable Pertenecer a él Por completo Hacerlo todo Por su amor Y renunciar Con toda el alma A cuanto pueda Desagradar A este divino corazón Escojo pues Al sagrado corazón Por único objeto De mi amor Por protector De mi vida Por garantía De mi salvación Por apoyo En mi debilidad E inconstancia Por reparador De las faltas De toda mi vida Y por así Lo seguro En la hora De mi muerte Oh corazón De amor En ti Pongo toda Mi confianza Todo lo temo De mi debilidad Y malicia Mas lo espero Todo en tu bondad Consume Todo lo que En mí pueda Desagradarte Y oponerse A ti Que tu puro amor Se grave Tan profundamente En mi corazón Que jamás Pueda olvidar Ni ser separado De ti Si Yo te suplico Por tu inmensa bondad Que graves Mi nombre Profundamente En ti Pues yo quiero Que toda mi dicha Y mi gloria Sea vivir Y morir En tu servicio Amén Santa María Santa Margarita María de Alacoc Oiga por nosotros Vamos a entrar Ahora a la meditación Del día Que nos corresponde Hoy en el día 25 De esta consagración Y es la restauración Y creo que No es coincidencia Que Dani Este acá En este día De la restauración Porque como lo viene diciendo Pues ella se ha dedicado A eso Tras su historia de vida Pues ayudar A restaurar Otros corazones Conociendo Ese amor verdadero Ese corazón Del que nos amó primero Que es nuestro Señor Jesús Entonces Pues él viene O en una de sus grandes hazañas Con Con el anuncio Del sagrado corazón De Jesús Es venir a renovar A renovarnos A nosotros mismos Y a renovar Al mundo entero Él viene a renovar Nuestros corazones Pero por qué Porque hay una necesidad De una renovación De un amor Y es porque nosotros En este mundo Pues sufrimos del desamor Y es lo que viene Es a recomponer Eso es lo que Quiere decir la palabra Renovación Recomponer Ese desamor Que nosotros sufrimos acá Por el amor humano Por el amor del mundo Porque él quiere Que nosotros Nos sintamos Llenos Saciados De un amor Que no se agota De un amor Que lo da todo Sin medidas Hasta el extremo Y que nosotros A través de ese amor Del que nos amó Primero Podamos aprender a amar ¿Cómo nosotros Podemos amar en este mundo? Pues dejándonos amar Dejándonos amar por Dios Y amando a Dios Así nosotros podemos Renovar nuestro corazón Restaurar nuestro corazón Y poder amar a los demás Que es lo que quiere nuestro Señor Que nos dejemos restaurar Que podamos hacer Un corazón nuevo Que ese corazón quebrado Porque nuestro corazón En el mundo Es como una vasija de barro Nosotros en el mundo Somos pequeños Somos diminutos Y nuestro corazón Es lo que nosotros Le exponemos al mundo Le exponemos a los demás Y ese corazón Es una vasija de barro Que se puede romper En cualquier momento Por más corazas Que nosotros creamos Que le podamos poner Por más fortalezas Por más fuertes Que nosotros Nos creamos Ante el mundo Pues nuestro corazón Es una pequeña vasija De barro Que se puede Quebrar en cualquier momento Porque es frágil Porque es frágil Pero si se rompe Es capaz de recomponerse Pero no por sí solo Sino entregándoles A las manos Del alfarero Que es nuestro Señor El único capaz De pegar Esos pedacitos Quebrados De la vasija Y recomponerlo Y renovarlo Y volverle un corazón Nuevo Ya lo decía En el día 9 De consagración Y aquí varios Lo hemos dicho Durante estos 25 días Y es Dios Hace nuevas Todas las cosas Dios hace nuevo Tu corazón Dios no te deja Quebrado Dios te hace Fuerte Dios ante De todos esos problemas Que tú vives Si tú se los entregas A nuestro Señor Él es capaz De hacerte nuevo Y de hacerte mejor Y de hacerte más fuerte De hacerte entender Porque pasaste por esa cruz De hacer Abrazar Esa cruz Porque hace parte De tu historia de vida Y Él quiere que la abraces Para que seas Completamente libre Completamente libre Por eso es que Nos hace nuevos Porque a pesar De cuánto problema Podamos vivir Él nos quiere libres Nos quiere renovados Y nos quiere con un corazón Puro y santo Como el que Él nos ha entregado Así que Entreguémosle En este día Un corazón nuevo Pidámosle Por un corazón Renovado Restaurado Por aquellas heridas Que tenemos En nuestro corazón Que Él Las limpie Las sane Y las restaure Y restaure Nuestra vida entera Vamos a continuación A terminar Nuestro día 25 De consagración Y se lo vamos a entregar Con Dándole las gracias Primero A todos ustedes A Dani Gracias por estar acá Quería preguntar Antes de pasar A la siguiente parte Es ¿Te queda algo De esta meditación Del día? Sí Definitivamente Creo que Como tú lo decías Creo que es muy apropiado Para mi historia De amor Y seguramente Para la historia De vida Y de amor Que todos tenemos En algún momento Y es El deseo profundo Del corazón Del corazón De Jesús Es sanarnos Y tú bien lo decías No quiere Dejarnos ahí En la miseria En la que muchos Podemos encontrarnos En diferentes momentos De la vida Y eso fue lo que Finalmente El Sagrado Corazón Hizo en mi vida Como coger Ese corazón En pedacitos Y empezar A repararlo Y a restaurarlo Gracias Dani Rosario Irresistible Señor Que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad Y se os abrirá Pedid Y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido Esta gracia Señor Que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad Y se os abrirá Pedid Y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido Esta gracia Señor Que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad Y se os abrirá Pedid Y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido Esta gracia Señor Que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad Y se os abrirá Pedid Y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido Esta gracia Señor Que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad Y se os abrirá Pedid Y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido Esta gracia Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia. Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia. Señor que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia. Señor que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia Señor que habéis dicho todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia Señor que habéis dicho todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia Señor que habéis dicho todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia Señor que habéis dicho todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia Señor que habéis dicho todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia Señor que habéis dicho todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. María, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor que habéis dicho yo soy la luz, el amor y la paz Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar Señor que habéis dicho yo soy la luz, el amor y la paz Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar Señor que habéis dicho yo soy la luz, el amor y la paz Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar Señor que habéis dicho yo soy la luz, el amor y la paz Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor, que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar. Señor que habéis dicho yo soy la luz, el amor y la paz Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Señor que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Les damos gracias a todos ustedes por conectarse y sigan conectándose que quedan muy pocos días Ya para que nuestro corazón sea totalmente renovado, sea totalmente restaurado y totalmente consagrado al Sagrado Corazón de Jesús Démosle gracias por todas las gracias, valga la redundancia que hemos recibido durante estos días Y sigámosle pidiendo por las gracias que vamos a recibir una vez nos consagremos totalmente al final de esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Te amo Con toda mi fe Sé que eres fiel y por eso Te amo Te amo Porque yo sé que me amas Te amo Más allá de mis palabras Te amo Porque te siento por dentro Te amo Te amo Y como prueba de mi amor Solo quiero entregarte el corazón